En Antioquia se destacan las experiencias más exitosas del sector salud en fortalecimiento de gestión institucional. Diez experiencias fueron reconocidas y 31 recibieron notas de estilo durante la ceremonia realizada en el Hotel Dan Carton de la ciudad de Medellín. En la convocatoria liderada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección de Antioquia, participaron entidades territoriales y empresas sociales del Estado. Este es nuestro segundo encuentro del Gobierno Corporativo de la Gobernación de Antioquia. Hoy contamos con la participación de ponentes de la CAF, como Andrés Oneto, del Canal de Panamá y de un peruano y un argentino. Esta participación fue para exponer todo nuestro conglomerado público de la Gobernación de Antioquia, los hitos que hemos tenido, los riesgos que identificamos durante estos tres años y medio y la implementación que hoy está en un 91%. Hoy tenemos 24 entidades descentralizadas con la implementación del Gobierno Corporativo, con más de 41 buenas prácticas de nuestro modelo de gerencia y que hoy nuestros siete pilares adopta un nuevo pilar que es el pilar de las tecnologías, la información y las comunicaciones. Este ejercicio del Gobierno Corporativo nos ha permitido identificar que tenemos más de 151 miembros en nuestras juntas o consejos directivos, de los cuales la Gobernación tiene su participación con buenas prácticas. Hoy tenemos cero vacancias en nuestro conglomerado público y tenemos como meta el 35% superior sobre la meta mundial de mujeres en juntas directivas.